La épica celebración entre Erling Haaland y Rooney Foden, el hijo de Phil Foden, tras finalizar la Champions League y ser los nuevos campeones de Europa, así como lo podemos observar en el video, el androide primero celebra con su novia, celebra que ha sido campeón por primera vez con el Manchester City en toda la historia de la competición más importante de Europa. A continuación podemos ver como se acerca el hijo de Phil Foden a celebrar con el androide del fútbol, hacen una buena dupla en todas las celebraciones, podemos ver al hijo de Phil Foden celebrando con todos los jugadores del Manchester City y esta vez ha celebrado nuevamente con Erling Haaland, son nuevos campeones de Europa, son los reyes de la Champions League. ¡Suscríbete al canal!